Bienvenidos a la Red de Mujeres Viajeras por Colombia y el Mundo, mujeres que impulsan. Un saludo muy especial a todos los televidentes del TV Diario Magazine, el mejor magazine del Tolima. Los invitamos a conocer esta nueva sección llamada Red de Mujeres Viajeras por Colombia y el Mundo. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Stephanie Medina, una gran mujer deportista que ha traído muchísimos logros a nuestro departamento y bueno, queremos saber quién es Stephanie Medina. Hola Joana, muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, Stephanie Medina es una ibaguereña de 29 años, comunicadora social periodista de la Universidad del Tolima y además deportista. Yo dediqué más o menos 13 años de mi vida a la formación del karate y pues en estos momentos pues estamos ya siguiendo ese proyecto de vida. Stephanie, tú perteneces a la Red de Mujeres Viajeras por Colombia y el Mundo, mujeres que impulsan. Has tenido la posibilidad de conocer otros países. Cuéntanos más acerca de los viajes que has tenido y de los logros que has traído para nuestro departamento. Bueno, muchas gracias por tanto reconocimiento. Bueno, la verdad la oportunidad pues la hemos fabricado. Tengo que hablar también de un apoyo muy importante que he tenido de mi esposo. Nosotros digamos que tratamos de impulsar el tema del karate acá en el Tolima porque pues aún no es un deporte muy conocido y no tiene pues bastante auge y lo que queremos hacer ahora es eso. Esto viene desde hace muchos años. Estamos, pues ya he tenido la oportunidad de conocer Europa, he ido a España, he ido a Francia, estuve en Chile recientemente y pues así también he conocido algunos países latinoamericanos por las competencias deportivas. Dentro de los logros que he podido alcanzar, soy subcampeona panamericana, soy bronce suramericano dos años consecutivos, soy bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y soy bronce también de los Juegos Bolivarianos que se llevaron a cabo en Santa Marta. Bueno, tú tienes junto con tu esposo una academia de karate acá en Ibagué. Cuéntanos sobre esa academia y cuéntanos sobre la formación que ustedes le están brindando a niños y jóvenes. Bueno, lo que te comentaba anteriormente era eso. Nosotros le estamos apostando a un proyecto de vida y que ese proyecto de vida también pueda impulsar muchos proyectos dentro de la sociedad, sobre todo en los niños. Nosotros, nuestro mayor público son niños y vemos que ahí en ese espacio es que podemos empezar a forjar muchos sueños y que ellos desde chiquitos, sobre todo también las niñas, empiecen a empoderarse desde chiquitas y quieran asumir retos importantes desde pequeñas y tengan esa motivación constante y que sepan que a través de la disciplina y del esfuerzo constante y por qué no, pues a través de nuestra disciplina al karate, pueden alcanzar todo lo que se proponga. Bueno, ¿en dónde está ubicado el dojo? ¿Qué servicios ofrece? Bueno, nosotros estamos ubicados en la carrera quinta con calle 74 esquina, segundo piso. Es un local que tenemos la oportunidad de tener, un local nuevo. Nosotros llevamos ya seis años, pero digamos que en este espacio es que tenemos ya queremos permanecer ahí porque es un espacio grande, muy amplio, muy bonito y pues queremos darle como esa altura a esta disciplina y que los practicantes también se sientan a gusto. Entonces los servicios son, damos clases de karate, formamos deportivamente a los niños y niñas desde chiquiticos para que empiecen un proyecto a largo plazo en esta carrera del deporte. Bueno, estuvimos con Estefany Medina, ella es deportista, ella es karateka, ella es comunicadora social de la Universidad del Tolima, ¿verdad? Tiene junto con su esposo un proyecto muy interesante, una academia de karate acá en Ibagué y están haciendo un trabajo de empoderamiento de niños. ¿Qué mensaje le quieres dejar a esas niñas y a esas mujeres que nos están viendo en este momento? Bueno, lo que yo siempre les digo a las niñas es, por el hecho de ser femeninas, no quiere decir que no podamos ser fuertes. Nosotros podemos ser fuertes, podemos luchar por nuestros sueños. La idea es esa, que ustedes pueden conocer el mundo, ustedes pueden hacer parte de proyectos importantes porque la idea es esa, la idea es asumir retos importantes en la vida para encontrar la motivación y la disciplina de seguir los proyectos a largo plazo. Estefany, muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta sección de la Red de Mujeres Viajeras por Colombia y el Mundo, Mujeres que Impulsan. Muchas gracias Giovanna y muchas gracias a todos. Bienvenidos a la Red de Mujeres Viajeras por Colombia y el Mundo, Mujeres que Impulsan.